Yo, José, te recibo a ti, Ángela, como esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Ángela, te recibo a ti, José, como esposo y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Ya estoy con ella, ya tengo el resto de mi vida para estar con ella y me da alegría, pero también porque ya hemos terminado de preparar, ya hemos terminado todos preparativos y una vez terminado la boda ya disfrutar de ella, el viaje de novios y ya nada más de preparativos, ni líos, ni nada. Ángela, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. José, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ja està, ja s'han casat, i a la porta de l'església no només els esperen els convidats. Venían de caminar y más entorát para ver más vestuario de triste gente y ver los novios. Por si son guapos, o qué, ¿cómo son? Sí, también, lo mismo, ya sé que me agrada esa novio, a lo mejor la conozco, no sé. ¡Suscríbete al canal!